Seguramente tienes un problema en tu pareja. Los matrimonios es la base de una familia. Si están bien el matrimonio, si se constituyen parejas poderosas, parejas que se conozcan, parejas que se comprendan, parejas que tengan objetivos, si no los mismos objetivos, pues sí similares que digan vamos a caminar rumbo hacia allá. Esas parejas van a ser sólidas y esas parejas sólidas van a formar familias sólidas. Y si ven todos los problemas que tenemos ahorita en la sociedad, pues esos problemas son porque las familias no están sólidas, porque el matrimonio se ha convertido en algo de uso y tiro. Vamos a ver cómo nos va y si no nos va bien, pues nos dejamos. No hay problema. Es una falta de compromiso. Y es por eso que empezamos a hacer estos, lo que es el cuadrante. Les voy a mostrar aquí lo que es un cuadrante. Uy, pero va a estar al revés. El cuadrante del... para salvar tu matrimonio. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo sería. Este cuadrante para salvar el matrimonio, espero que no se vea al revés. Este cuadrante, lo que dice aquí, dice novios. La N significa novios. La E significa esposos. La P significa padres. Y la A significa amantes. Cuadrante del matrimonio. Salva tu matrimonio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo explicamos esto? Este cuadrante para salvar el matrimonio. Y recordemos que es la base de la sociedad, las familias. Yo cuando inventé esto, esto yo lo... yo diseñé este cuadrante en base a una historia. Yo pasé en un tiempo, pasé por un problema en mi matrimonio, como todos los matrimonios. Entonces, pues donde hay altas y hay bajas. Entonces, alguien me enseñó. Me dijo, ¿sabes qué? Pues ya estás regando. Tienes que hacer las cosas diferentes en tu matrimonio. Más adelante les iré platicando qué es lo que hice. Yo llegué a una conclusión en que debería ayudar a otros. En base a como yo pude salvar lo que había de mi matrimonio. Lo pude salvar. Poderles enseñar eso. ¿Sí? Yo no soy psicólogo. No soy experto en matrimonios. Pero lo que, como yo siempre les he dicho aquí en los en vivos, que hablamos de naturismo. ¿Qué tiene que ver el naturismo con los matrimonios? Porque es la salud mental. Porque si los matrimonios son tóxicos. Si en los matrimonios hay problemas, va a haber problemas mentales. Va a haber problemas emocionales. Esto a la postre nos trae problemas también de salud. ¿Sí? También problemas de salud va a causar problemas en el matrimonio. Imagínense que un matrimonio que no esté sólido y uno de los elementos, uno de las personas enferme, de una enfermedad terminal. Esto puede convertirse en que se acabe ese matrimonio. ¿Sí? Imagínense un cáncer cuando tenga que, uno de ellos tenga que estar cuidando al otro. A veces hasta cambiarle el pañal, estarle llevando comida y estarlo aguantando en las noches. Entonces, esto se vuelve muy difícil. ¿Sí? Entonces, si estamos en el área de la medicina, de la orientación de la salud naturista. ¿Sí? Y parte de los matrimonios. Esto sí es. Ahora, ¿qué es lo que este cuadrante que le estaba hablando de los novios? Permítame hablarle un poquito. Cuando inicia una pareja, realmente empiezan de chavos. A veces empiezan de... Yo recomiendo siempre, bueno, cuando son en la secundaria, cuando 12, 13 años, al chico le empiezan a gustar las chicas, a las chicas le gustan los chicos. Y, pues, empiezan a ver esa atracción. Las hormonas son tremendas. Y entonces empiezan a ser amigos. Esa amistad los lleva a ser un poquito más de amigos, que se les llama novios. Yo aquí en el cuadrante de flujo... Ah, cuadrante de flujo. El cuadrante para salvar tu matrimonio, yo hablo de un noviazgo. Un noviazgo que es compromiso. Siempre cuando haya un noviazgo, la misión del noviazgo es llegar al matrimonio. Esa es la idea. ¿Qué es el momento? Conocernos. ¿Sí? En el área de novios es... Vamos a conocernos para ver si nos llevamos bien y poder llevar una vida futura. Y poder formar una familia. Y poder formar hijos. ¿Sí? Entonces, primero ocupamos un noviazgo sólido. En la etapa de noviazgo vivimos muchos aspectos. El primero es conocernos. Nos gusta ir a bailar. La juventud. Ir a bailar. Ir a los lugares. A tomar un refresco. O a un jardín. A un parque. Donde puedan estar platicando, platicando, platicando. Yo platico mis sueños y ella me platica mis sueños. Sus sueños. Y vemos en qué coincidimos. Y la voy conociendo y me va conociendo. En la etapa de novios. ¿Sí? Es muy importante aclarar qué se puede hacer en la etapa de novios. Y qué es lo que se hace en las diferentes etapas. Una vez que son novios, pasa el tiempo. Este noviazgo va a madurar. Y llega un momento en el que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero algo más contigo. Y yo quiero casarme contigo. ¿Sí? Y entonces entran a la etapa de esposos. ¿Sí? Donde se casarían. ¿Sí? De ahora en adelante ya somos esposos. Tenemos una casa. Dice casados. Casados es cuando es una casa para los dos. Donde yo no recomiendo que vivan en las casas de los padres. O en las casas de otro familiar. ¿Por qué? Porque se ocupa una responsabilidad. Los padres cuando dejan que sus hijos vivan en su propia casa. Les están quitando una responsabilidad. Les están quitando esa experiencia que requieren los hijos. Dice, ah caray, si me voy a, si yo me caso, ya no puedo vivir aquí en esta casa. Pues le voy a pensar más antes de casarme. Voy a asumir responsabilidades. Tengo que tener un ingreso sólido para poder casarme. Si no, no me puedo casar. La chica dice, bueno, yo tengo un ingreso. El otro tiene un ingreso. Si me voy a casar con alguien que no tiene ingresos, pues vamos a tener problemas económicos. Bueno, ya una vez que son novios, se casan, son esposos y a la vez entran a ser lo que se llama el área de los amantes. El área de amantes. Esta área es simple y sencillamente el área de la alcoba. El área de que se entregan. El área de que hay una comunicación a un nivel más alto. Son amantes. Se dedican a la entrega al 100%. Cuando son esposos, acá se habla del dinero. De qué manera organizamos nuestro dinero para poder subsistir, para poder crecer como matrimonio. En el área de los amantes, aquí, mientras estás con tu pareja, mientras estás con tu amante, no estás hablando de dinero. Y acá está el área de los padres. El área de los padres es cuando dicen, ok, vamos a tener hijos y entonces aquí cuidamos cómo vamos a educar a los hijos y cómo los vamos a sacar adelante. Cuando somos padres, no estamos platicando de cuestiones de los amantes. No platicamos de cosas de esposos y no platicamos novios. Estos son los cuatro aspectos. Y hay otro aspecto muy importante que lo vamos a ver más adelante en cada uno. Vamos a tratar de hacer un programa de cada uno de estos cinco aspectos. Este es el de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros son, no piensen que vamos a tener dos parejas. No, que vamos a hacer tríos, él y la otra. El área de los otros es el área familiar. En mi matrimonio, por ejemplo, yo tengo mi esposa. ¿Quiénes son los otros? Los otros son mis papás, los papás de mi pareja, mis hermanos, hermanas, los hermanos de mi pareja, los amigos. Puede haber amigos en común, no puede haber amigos míos o amigos de ella. Estos son los otros. Estos otros, resulta que estos otros, que están en medio, resulta que llegan a ser los más tóxicos, los que echan a perder más los matrimonios. ¿Sí? Por eso vamos a ver más, subsecuentemente, cada uno de los aspectos de este cuadrante. Ahorita en esta ocasión solamente quería presentar cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Si quieres mejorar tu matrimonio, te invito a darle seguimiento. Aquí tenemos un en vivo, el cual estamos haciendo, estamos empezando apenas los en vivos, donde aquí en la parte de abajo nos darían, nos contestaría yo las preguntas, o aquí en el en vivo, en el video, en la parte de abajo me puedan hacer las preguntas. Para con esas preguntas, ir haciendo los subsecuentes programas. ¿Sí? Al principio vamos a tener dos cosas, porque yo me dedico a la medicina naturista y hablar de cuestiones de pareja. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar que este en vivo sea de puros, en puras cuestiones de pareja. ¿Sí? Y vamos a tratar de ayudar para que se hagan más fuertes estas, las relaciones que hay de pareja. Espero que nos puedan seguir en estos programas, espero que me puedan seguir en estos videos. Y bueno, soy Ramón Gallardo, reciban mil y un bendiciones.